Todos contentes. A ver, voy a dividir el piso en todo y después lo voy a dividir todo igual. ¿Ahorita de una vez? Sí, sí, está yo. ¿De una vez entra usted? Ah, ahorita si el programa da todo el piso en uno y después lo divide todo. Ahí estamos, entonces no sé cómo está. O si quieres lo adelanto o algo, pues me avisa. La boca no la traje porque yo no sé, usted no me ha dicho nada ni nada. Entonces, pero si necesitaron el aviso, yo le puedo adelantar uno al tiempo. Vale, está bueno. Eso es lo que tiene él. O si usted quiere cerrar su quinceana y hasta los dietas, pues mucho mejor. No, mejor a cerrar. ¿Lo va a cerrar? Sí. Ah, vale, está bien. Si tiene combo y si no tiene, pues para eso puede irme al aviso. Gracias. Ahí sí que muchas gracias porque no cualquier patrón le va a dar a uno las oportunidades. Así pues, muchísimas gracias ahí por el apoyo que me da. Y lo ha hecho siempre con nosotros. Incluso yo, en veces hay enfermedades y todo, en veces uno no tiene dónde y pues ya él nos da la oportunidad de emprestarle y ya luego uno le va a pagar. Sí, eso es lo que tiene. Sí. No, cualquiera lo va a hacer pues. Ahí sí que la verdad. Sí, hay bastantes personas que emprestan, pero cobrando interés. Cobrando interés. Cambio, cambio Eddie no. Sí. Lo que dio, eso va a volver. Gracias. Vaya. Entonces ahí estamos pues, así que ya saben cualquier cosa. Claro. Igual a todos les he dicho. Sí, a todos. Ya todos saben. Dígame, porque para eso trabajan. Sí. Para eso trabajan, entonces hay combo. Sí. Ajá. No, a mí no me diera pena, si yo tuviera mi patrón y yo me pidiera mi jefe adelante en mi día de trabajo. Ajá. Pero lo voy a ver que hay quienes que no lo hacen. Sí, es cierto. Lo primero que dicen, esperate si no hay gol. Es cierto. Sí, es cierto. Vaya. Está bien pues, entonces ahí sí que ahí estamos y felicidades a Dayce. Sí, ya recibió su primera quince. Echa las ganas y ahí todo. Aunque hubo varias críticas. La verdad que yo lo pensé bastante cuando ella vino porque o sea de un solo así la nada vino y me sorprendió que estaba pidiendo chance. O sea, ella me lo hubiera hablado así fuera de cámara y todo. Pero no pasa nada. Igual las personas comentaron de que sí, yo pienso de que no alcanza el gasto que da ella. Y nada que ver, yo sí le doy gasto incluso. No es por tirarla en cara, incluso hasta para ella también y todo. Sí. Porque igual ella cuida a mi hijo pues. Ajá, y ahí ya hemos estado. Entonces, ya que ella decidió trabajar pues está bien mucho mejor. Ahí sí que ya es algo extra que ella va a estar generando. Sí, en algo más ayuda a ella. Sí, es cierto. Y no hay nada más bonito que ahorrar pues. Sí, es cierto. Ahorrar porque uno no sabe de la cultura. Sí, es cierto. Sí, es cierto en los comentarios pues. Sí, sí. Que por ejemplo lo que usted le daba no le alcanzaba por eso ella estaba trabajando y no es así hijo. Y no, o sea ella quería. Ella quería salir un día pues. Y es que se mira, fíjate. Sí. Si él no le diera nada pues. Digámosle decir que anduviera con su rojo. No es porque ella sea orgullosa ni nada, no es eso va. Ella siempre se mira bien alrededor. Y el niño después como se mira bien alrededor. Sí. Sí te dice mira. Se mira. Ajá. Sí, sí es. No es ser orgulloso ni nada pero. Sí mira, mira limpia, bien limpia y todo. Sí. Calidad. Ajá, se ve caer y está relleno. Igual yo no le puse el coco a los malos comentarios porque igual yo sé que no es cierto. Y yo sé la realidad que es lo que está pasando. Es cierto. Y así de que ahí estábamos acá. A darle. Con todo cierto. Con todo cierto. Que es lo que queda. Mientras tiene una torrita. Sí. Acabamos de estar finitos. Vaya. Es cierto. Sí. Y para nosotros pues es más bonito de que ver a él y a Darce por ahí. Pues haz contento porque bien chulo se siente cuando viene el patrón va a calzar. Y miramos a Darce y que ahí está con nosotros. Haz más contento. Sí. Se siente más la alegría. Sí, sí. Ya que antes trabajamos juntos va. Ajá. Todo. Todo. En moto la jalaba, la traía así, así. Sí, me acuerdo cuando ella no tenía. Por eso la puso travieso en Darce porque mucho la movíamos. En moto. Y el malo le decía. Sí. 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 A ver un poco más. Gracias a Dios. Ahí está. No sé cómo se siente ella. No, pues bien. Gracias a Dios. Estoy feliz también ahí. Aunque dice usted que había comentarios y así no vi comentarios sobre eso porque me iban a desanimar más. Es cierto. Porque venía yo con ganas. Sí. Y trabajar. Ajá. Y ahí pues también. Gracias a los que comentan. Mal también, ¿verdad? Sí. No pasa nada. No es que igual, ella tiene razón también porque así lo ven pues. Así se ve. O sea, si se ve como que. O sea, que tu mujer te busca en los trabajos, te ve como quien dice. Como quien dice. No le alcanza. No le alcanza. Pues ella quiere. Sí. Le gusta trabajar. Le gusta trabajar. Y pues también ya ese dinero pues es algo extra que ella lo puede guardar y todo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Fíjate que yo he visto que hay bastantes personas que son alineadas, que tienen dinero. Pero, vaya a verlo. Allí están haciendo tacos. No ha visto de la nueva. Sí. Va a hacer venta de tacos. Y esa gente tiene. Y ahí están haciendo sus tacos. Eh, tacos, tacos, tacos. Pero no quieren dejar ir el dinero. A la gente les gusta trabajar. Es que si uno está sentado el dinero, no va a estar sentado el dinero. Va a caminar. No le va a llegar a sus manos. No necesitan eso ahorro y no haces nada. Eso se va a ir bajando. Sí. No va a trabajar chiquitín. ¿Quién eso va a ser tratando? Tienes que analizar uno qué va a pasar cuando va a ser viejito bueno. Ah, sí. Ya no puedes trabajar, entonces ¿quién te va a dar piso? Eh. Tienes que aguardarlo. Ya después ya con eso, con ese dinero ya uno ya se puede, puede comer, puede estar todo. Y poner un negocio ya. Ahí sí. Ya ahí trabajar. Y comprar un terrenito así. Ajá. Es que todo no tiene. Sí, porque el terreno con años vale más caro. Sí. Baja. Otro precio más todo para ellos. ¿Te imaginas? Cuando un terrenito también va a pasar a la noventa y ya después se cura. Sí, es cierto. Y llóvase, güey. Ya no aguantaba las ganas de ir a ver sus pistas, va. Ir a contar. No. No iba a contar. Iba a traer agua para todo, pero ya la última ya. Sí. No quiero. Es la última. Mira si todavía con eso. Y él le picaba la mano. Mira con todo. Ahorita me van a traer el Jumba de todo. Ay. A celebrar. Que hoy es el... El... El primer del mundo. Pago. Es cierto. Es cierto. Es de nada. Es de nada. Es cierto. Gracias. No hay nada que agradecer. Sí. Gracias por darle la oportunidad. No hay nada que agradecer. No hay nada que agradecer. Sí, es cierto. Ajá. Ahí están todos los chicos contentos, va. Porque... Ya. Ya lleva, pues ya tienen sus planes. Para rato. Ya lleva, pues ya tienen sus planes. Para rato. Ya no puedo, ya creo yo. Tanquero. Ahí ir a jale la... Quincón. A invitarle a Quincón al taquero. Ya tienen sus planes. Ya tienen sus planes, ya. Ya Quincón ya sabe, ya. Conozco. Ay, qué hora. No. No, es que hay días, pero ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Me ha trabajado bastante. Más a rato, ahorita no. No, sí. Se pone machete. Se pone machete. Ajá. Onde quiera se pone machete. Ajá. Sí, sí. Ahí pone la Lupe en su boca. Ajá. Onde quiera. Onde quiera. Onde quiera. Onde quiera. A tapita la panza en la Lupe. Ajá. Ojalá cuando su mamá termine. Ajá. 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 Chefe. Yoba. ¿Vos, Eduardo? Le voy a ir a celebrar el cumpleaño a su hermana, que no se la celebró ese día. ¿Qué? Hoy en la noche. ¿Hoy en la noche, ese? Ya me llamó, ¿eh? Ya, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya la mano de la... Se le pilló la boca allí. Jajá. Bueno, ahí está. Miren. Todos contentos y felices. Jajá. Jajá. Hoy no va a ir a tomar Yoba, ese más a rato. Jajá. 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 No, pues contentito. Sí, está contento, Valleba. Sí, gracias a la persona, de que un día con día lo miran a uno. Y pues yo, la verdad que me siento contento, por todos ellos. Gracias por dejar un comentario. Sea bueno o malo, pues igual yo le agradezco bastante. Porque... Yo siempre tengo mi sueldo así, fijo. Sí. Yo sí me siento contento. Y los comentarios son... Siempre. ...los que nos ayudan a seguir adelante. Son importantes también. Sí. Bastante. Son importantes los comentarios. Le agradecemos. Y son importantes los likes. Y también los comentarios. Gracias. Y si hay alguna corrección, pues corríjanos y nosotros ahí estamos. Gracias. Ahí pueden opinar ellos. Sí, sí. Y gracias a Dios, con nuestro pago, pues podemos hacer nuestras cositas también. Porque si no, vamos a estar siempre con los brazos cruzados y no se puede, va. Sí, sí. Entonces es mejor el dinerito que gana. Hay que agarrar así. Hay que como que dividirlo. Es cierto. Y coordinar. Ajá. Porque si imaginen, si uno se lo gasta todo en pura trinchería, dice uno, va. Esto no hace nada. Entonces hay que saber. Hay que saber administrarlo. Es como que le falte a usted algo, va. Llego el pago, pues lo compro. Y si es algo que usted quiere hacer más grande, pues agarre su dinero, lo ahorre. Cuando ya tenga bastantesito, lo va a traer. A ver sus cosas, dice. Sí, sí. Así lleva a ahorrar. A ahorrar poco a poco, dice. Y contento, porque gracias a Dios ya vamos a llegar al viaje mío. Ah, sí, pues. ¿Cuántos ganaderos? Sí, tío. De su abuela, de su tío, todos suscríbanse. ¿Cuántos ganaderos? No tengo internet. Ahorita le cayó pago, pero ya echaron el recargo. Buenas tardes. No hay muchas señales. No, no hay señales. Va, pues ahí está. Todos contentes y felices. Nosotros nos vamos a despedir. Nos vemos en la próxima. Adiós.